La señorita Pia Show. Hola, 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 hola. ¿Qué tal? Bueno, muy contento de estar aquí nuevamente. Bueno, es el nuevo ciclo de Jansen Interviews. Estoy muy feliz, la verdad, que bueno, que tenemos hermosas entrevistas, gente muy interesante, gente que tengo mucho placer en entrevistar, gente que siempre quise entrevistar. Bueno, hemos hecho muchas invitaciones, todos nos dicen que sí. La verdad, todo un éxito. Bienvenido éxito. Me encanta, me encanta eso, me encanta crecer, me encanta ver ese proyecto crecer. Así que muchísimas gracias a ti que estás del otro lado, que nos acompañas, que nos sigues. Muchísimas gracias. Bueno, quiero agradecer especialmente también a Capocha, nuestro productor artístico y bueno, cuyo productora también lleva adelante este proyecto junto conmigo, ¿no? Así que bueno, estamos ahí los dos piloteándolo. Quiero agradecer también a Adrián Campaña, desde Madrid, que bueno, que es nuestro consultor de contenidos y que nos da muchas, muchas tips. Y a Marcel, cuñata, querida amiga de toda la vida y que es nuestra jefa de prensa. Así que bueno, gente que hace muchísimos años, desde que eso empezó hace muchísimos años, no voy a decir cuántos porque soy muy coqueto. Soy como Mirta Legrán, no hablo de esas cosas. Edad es un tema prohibido. Soy muy coqueto. Pero bueno, son muchos años llevando a cabo este proyecto que ya pasó por televisión, por radio, por televisión a cable, por YouTube, por todas las plataformas. Pero bueno, siempre seguimos porque es un sueño, es un sueño hecho realidad. Cuando estoy aquí, aquí dentro de esa cajita estoy soñando también porque aquí es todo mágico, es todo lindo, es todo hermoso. Y bueno, me siento muy feliz haciéndolo. Porque siempre digo que entrevistar es aprender, es la capacidad de salir preguntando cosas, ser un eterno estudiante con esa sed que uno tiene del mundo, de saber y de cosas y tal. Bueno, hoy tengo una invitada muy especial, que es una mujer hermosísima, por dentro y por fuera, además de muy inteligente. Una persona que he visto crecer en los medios y que siempre está creciendo y que todavía va a crecer muchísimo más. Atención, ¿eh? Atención. Así que bueno, es periodista de espectáculos de la República Argentina. Pia Shao. Bueno, ya hemos tenido la oportunidad de cambiar algunas apariciones televisivas, hemos interactuado, bueno, me ha hecho, me ha mandado al frente con algunos secretos míos que tenía en Alcova. Así que bueno, nos hemos divertido mucho. Actualmente trabajo con Guillermo Andino en su programa, que también ya tuve la posibilidad de participar, ya estuve allí con ellos. Así que bueno, la verdad es que tengo mucho gusto de entrevistarla. Fue una entrevista hermosa y bueno, espero que os guste también, ¿no? Que podáis disfrutarla. Así que bueno, y a vosotros no os olvidéis de suscribiros a nuestras redes sociales, de compartir. Si te gusta esta entrevista, la puedes compartir también en tus redes. Y bueno, y muchísimas gracias por estar ahí siempre del otro lado. No sabéis cómo aparece eso. Yo sé las personas que miran, ¿eh? No sé, algunos los conozco, pero otros lo siento. Tengo una especie de radar. Así que bueno. Bueno, es eso. Sin más. Bla, bla, bla. Sin más. Hablar porque podría seguir hablando dos horas. Tengo una euforia, un entusiasmo increíble hoy. Increíble. Así que bueno, pero vamos directamente a compartir esta hermosísima entrevista con Pia Chau, periodista argentina. Muy bien. Y allá vamos ahora a Buenos Aires nuevamente, ese país que quiero tanto. Y bueno, estamos con una periodista que además de muy inteligente, es una mujer muy linda, muy simpática. Muchas gracias. ¿Cómo andás? ¿Tanto tiempo? Exactamente. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí en Lianza Interviews. Es un placer entrevistarte. ¿Cómo estás? Pero muy bien. Un placer para mí que me convoques, de poder estar charlando con vos. La tele nos ha unido en algunas oportunidades, así que acá estamos en esta forma más íntima para charlar y conocernos un poco más. Sí, porque me han hecho preguntas indiscretas en la tele. Y es un poco jugar con eso. Y es un poco jugar con eso, como me pasan mucha data tuya. Sí, sí, sí. Qué cosa, qué cosa tremenda. Tenemos amigos en común, vamos a contarle a la gente. Entonces cuando uno tiene amigos en común, las cosas son más fáciles. Totalmente. Bueno, y a ti siempre te pasan data, ¿no? Eres como una detective del espectáculo, ¿no? Y me gusta, me gusta eso. Me parece que le da una pintita de color a la entrevista y hace que un poco el que esté del otro lado salga un poco de su personaje, digamos, el que tiene pautado para estar contando una situación. Entonces lo hace mucho más divertido. Además lo haces con mucha gracia, con mucha espontaneidad. Muchas gracias. Pero bueno, ¿cómo empezaste los medios? ¿De dónde saliste? ¿Cómo apareciste? ¿Cómo viniste? ¿Cómo se te dio? ¿Cómo fue eso? Y mira, desde muy chiquita el mundo del espectáculo siempre me gustaba y como todo jugaba un poco a hacer Susana Jiménez y Susana en sus famosos living y los portarretratos. Y me acuerdo que mamá se iba a hacer las compras y yo iba al cuarto de ellos y agarraba la cómoda, agarraba un portarretrato, rompía una revista, ponía una foto y hacía el mismo juego. Bueno, hoy tenemos acá en este portarretrato. Y jugaba y hacía como una conducción. Y siempre me gustaron los escenarios y ser la conductora en distintos eventos que se hacían en el colegio. Siempre me buscaban a mí. Y así que siempre tuve como esa cosita. Yo creo que el periodista tiene que tener como un olfato especial y querer siempre saber mucho más. Y eso siempre lo tuve. Y bueno, ya pedí a que iba en secundario. Dije, bueno, yo me quiero dedicar a esto. Hay un punto en que uno no sabe si quiere ser actriz, si quiere ser periodista, ¿viste? Me puse a estudiar teatro y el teatro no era para mí, para nada. Y no me gustaba. Y bueno, después empecé la carrera de periodismo. Y me empezaba a tomar... Yo no conocía a nadie. Mi familia nada tiene que ver con estos medios. Así que me tomaba colectivos. Iba y dejaba en las puertas de los canales mi currículum. Un currículum que no tenía nada. Y hasta que un día me llamaron para participar. Susana Jiménez llegó a un programa. Fue mi primer contacto con la tele. Venía el Imbatible. Un programa que fue un suceso, un juego que formaba parte del programa de Susana Jiménez. Y fui como a ayudar a Susana, entre comillas, para que ese juego pueda salir al aire y que ella lo practique. Bueno, fue la primera vez que la vi a Susana de esa manera. Y me acuerdo que me dieron una tele muy chiquita, como por haber ido. Y era una tele como si fuese un pago. Y bueno, a partir de ahí me encantó todo eso. Y después Marcela Tiner armó su programa Nominados, que era con 8 mujeres que nada tenían que ver con los medios. Tuve un tiempo por Zap, que fue un programa que revolucionó y marcó cosas de la tele. Y donde yo le hacía las entrevistas a Jacobita, la supuesta hija de Jacobo. Bueno, hice de todo y hasta que una temporada en Villa Carlos Paz, que trabajaban cosas de prensa, empezaba la señal de A24. Y yo le dije a los chicos del móvil que por favor dejaran mi currículo, que yo quería trabajar ahí. Y bueno, me tomaba una entrevista en la puerta del canal. Dijeron, bueno, andá a hacer esta nota, depende de cómo salgas, el trabajo es tuyo. Y me tocó Andrea Politi y me tocó Jairo, Jairo creo que, no, Diango. Y bueno, y a partir de ahí quedé. Y no paraste más, muy bien, muy bien. Y no paré más, y no paré más. Y me encanta y me apasiona. Y me gustaba mucho salir a la calle y encontrar cosas. Y bueno, después vino ser paredista y después conductora. Y bueno, creo que nada, disfruto cada trabajo a donde me toque, sea lo que tenga que ser. Y lo disfruto con mucho amor. Viene Diego Armando Maradona después de visitar. Felicitaciones, bienvenido Diego en Buenos Aires. Vos sos una traidora. Vos sos una traidora. ¿Yo? ¿Por qué Diego? ¿Por qué Diego? Vos sos una traidora. ¿Pero por qué? Porque a vos te di 250... Un montón de notas. ...revistas. Y jamás te faltó el respeto, nunca. Y viniste a hablar con Vero. Pero vine a hablar para saber cómo estaba ella. Bueno, entonces así está la declaración de Diego Armando Maradona, ofendido. Entonces conmigo, porque vine a hablar con Verónica Ojeda, porque me dio una entrevista en su casa. Es extraño no tener a Diego al lado. Lo llevé solita, acá con mis padres y mi hermano, mi cuñada. Fue duro, pero bueno, nada, soy valiente. Vos sos una traidora. Me parece que así es el periodismo. Me la banco y acá estoy, Diego Armando Maradona, saliendo acá a visitar a su hijo, a Diego Fernando. Y dice que soy una traidora porque vine a darle una nota. Hay una parte de esta historia que la verdad, que no entiendo. ¿Y te gusta hacer espectáculo? ¿Usted tocó o porque realmente es lo que más te interesa? ¿O te gustan otras cosas, tipo política, economía también? ¿O solo tú no escuchas? Bueno, no, el espectáculo fue siempre algo que lo que más, lo que más, más, más me gustó siempre. Y sabía mucho y sé y me encanta leer y todo. La verdad que te tengo que reconocer que ahora con la pandemia, uno encerrado en su casa y yendo solamente a trabajar, a la tele y a la radio, me llevó a saber mucho más de actualidad y sentí que aprendí un montón de cosas. De política, de economía, de actualidad, el momento en que vivimos. Y me empecé a meter en todo eso y estuvo bueno. Y ahora tengo la posibilidad de preguntarle a ministros y abrir un poco el juego. Siempre está bueno cuando el periodista abre un poco el juego. Lo hago desde mi lugar, sin tener demasiadas herramientas. Pero me parece que eso es lo que hace que tal vez también a la gente le guste, a mis compañeros les parezca bien. Porque cuando uno tal vez está metido solamente y pone el foco en eso, es más difícil. Así que ahora me estoy ampliando un poco más. Pero el espectáculo es lo mismo. Bueno, de cierta forma también, principalmente en Argentina y en algunos otros países también, la farándula mezcla un poco la política, ¿no? Con el espectáculo. Hay algunos políticos que están medio ahí en el espectáculo también, ¿no? Del show. Muchos. Sí, les gusta. Hay muchas relaciones de amor, de política y espectáculo. Y entonces eso hace que los una. Y hay mucha tapa de revista. Y el espectáculo siempre te da ese color que te ubica en un lugar y te permite llegar a otro tipo de gente. Digo, no es lo mismo que un político. Se sienta constantemente en un programa netamente de política, que tal vez tenga la posibilidad de ir a un magazine, de ser entrevistado por ahí a espectáculos, que vas a hablar de otras cosas y vas a conocer otras cosas. De lo que te gusta para comer hasta lo que venga. Pero, digo, salís un poco de ese esquema. Pia, ¿y cuáles son los límites? Por ejemplo, ¿cuáles son las noticias que no se tienen que dar o que no das, por ejemplo? ¿Hasta dónde uno va en ese ámbito? Sobre todo cuando se trata de la vida privada. Claro. Sí, siempre que vos no molestes realmente, perjudiques su vida personal y que tenga que ver sobre todo tal vez con enfermedades o embarazos que no lo quieran contar. Bueno, en este caso está pasando mucho con todo lo que tenga que ver con el COVID y tal vez algún positivo si ellos mismos no lo cuentan a través de las redes sociales. Primero y después uno lo cuenta en la pantalla. Digo, todo lo que afecte sobre todo a todo el núcleo familiar, ¿no? Porque detrás de cada personaje hay una familia. Tal vez esas personas no pudieran hablar con su papá, si sus papás son grandes o con sus propios hijos. Así que todo lo que tenga que ver con temas muy finitos que se conecten con la familia, trato que no. Lo hablo con ellos. Ajá. ¿Y cuáles son los momentos más difíciles que tuviste, más especiales, anécdotas, y los momentos donde tuviste controversias, o que tuviste que saber qué hacer, tuviste momentos que sí que puedes compartir? Sí, bueno, ha pasado situaciones de entrevistas que nos pasó que la verdad que no sabíamos cómo salir tal vez la situación. Me acuerdo que en su momento el papá de, trabajábamos en Infama con Denis Dumas, y el papá de Silvina Escudero y de Vanina Escudero, que después terminó internado, quiso salir al aire en una especie de brote que tenía, después terminó en una clínica, y fue una situación que nos costó como mucho manejar por las cosas que decía, y porque no queríamos quedar como agresivas tampoco en esa situación. Esa es una que siempre recordamos con Denis. El tiempo ya pasó, y éramos muy chicos, también tuve en su momento una situación con Nicolás Cabré, que no la pasé bien, y tal vez Nicolás era otro, y yo tal vez hice un chiste que a él no le había gustado en la tele, y después también, por una parte uno tal vez lo pueda entender, pero después otras situaciones tan límites, no, por suerte, la verdad es que siempre, si alguno se enojó, lo he hablado telefónicamente, y quedó ahí, y a mí no mucho confrontar, no es mi fuerte, pero porque no me gusta la vida misma, llevar a eso, entonces intento ser la misma que soy en la vida en la tele, y entonces si yo te invito a mi casa y hacemos una nota, la idea es que vos te sientas bien, no que te sientas mal, y entonces el momento en que vos la empezás a sentir mal, las cosas no están buenas, y bueno, lo mismo pasa con una nota, si un entrevistado me pide no llegar a tal punto, lo hago, y que bueno, la verdad es que a que ambos nos sirva, y esa es la mejor manera. Mejor panelista, Pia Shaw AM, antes del mediodía, Telefe, muy bien, muy bien, periodista y cronista del mundo del espectáculo, nació en la provincia de Corrientes, y vino a Buenos Aires a estudiar periodismo cuando terminó el secundario, es columnista del programa AM, antes del mediodía, que se emite de lunes a viernes en las mañanas de Telefe, y ahora tenemos a la ganadora, mejor panelista del año, Pia Shaw. ¡Wow! La verdad, gracias, gracias. La verdad es que me emociona, hace muchos años trabajo en este medio, nunca pensé que iba a llegar a estar en este lugar, porque hago este trabajo con mucha pasión, y hace mucho tiempo, en primer lugar le quiero decir a mi papá y a mi mamá, que me criaron en la base de un hogar lleno de dulzura y alegría, mamá y papá, esto es para ustedes, a mi hermana Alejandra, que debe estar en Posadas Misiones, sin creer lo que está pasando, a mis amigas de toda la vida. En este medio te tengo que decir, Liliana Parodi, no sé dónde estás, pero me enseñaste todo lo que hay que dar en esta profesión. Ruso, por bancarme, Pablo Nieto. Martín Kuehler, por darme trabajo. Tomás Yankelevich, por permitirme estar en tu casa. Y sobre todo a toda la gente que pasó por este medio. Santiago del Moro, tengo mi corazón agradecido por vos, porque cuando fue papá por primera vez, dejó que su programa quedara en mis manos cuando yo era cronista. Yo me siento cronista, panelista, hago mi trabajo con mucho respeto, le pongo mucha dedicación. Gracias a ustedes, las figuras del mundo del espectáculo, que me dejan muchas veces hablar de ustedes, y lo hago con todo el respeto y con el amor del mundo. Soy muy feliz, nunca pensé dedicarme a esto y ganarme un premio. Mirta, la gran chiquita, esto es para usted también. Gracias, gracias de verdad. Y me gané un tato por hacer lo que quiero. Y a mis compañeros de la calle, porque también soy cronista, y para mis camaroras, pues si cronistas, esto también es para ustedes. Gracias. Pero, pero, lo sano, Leo Montero, mis compañeros, porque la verdad, se trabaja con alegría, a todo Telefe, maquillaje, vestuario, a todos mis compañeros. Gracias, soy feliz. Gracias, Diego, también es para vos. Y has trabajado con figuras, ¿no? Muy grandes, Luis Ventura, Ligna Mandino, ahora, por ejemplo. ¿Cuáles son las cosas que más te gustaron trabajar y que más te gustan? Y las que no trabajaste, ¿cuáles son tus preferentes? Mira, con todos los que trabajé, tuve grandes experiencias. Yo creo mucho en los grupos de trabajo, y no creo que solamente un conductor tenga que llevar adelante un programa, sino me parece que somos todos corales ante esa situación y que todos tenemos un granito de arena para hacer que el programa salga mucho mejor. Y con todos, con Mariano me divertí mucho y la pasé muy bien. Y habíamos trabajado antes en radio y tuvimos la posibilidad de trabajar casi juntos tres años en tele. Bueno, con Guille la paso bárbaro porque Guille viene a hacer noticiero y entonces un poco yo lo destructuro en su forma de ser y se divierte y no le importa nada. Yo le hago el chiste que, bueno, 32 años de carrera y pobre, llegué yo a su vida. ¿Para qué? Y bueno, y él se mata de risa. Ventura es un amigo y Ventura me permite también jugar con él y cargarlo desde el pelo hasta lo que tiene puesto. La verdad es que tuve conductores muy generosos. Santiago del Moro fue un gran maestro. Luis Piñeiro fue mi primer compañero de dupla. Y también la pasé muy bien. La verdad es que yo hoy trabajo con Ángel de Brito, que también es un gran compañero y del cual te permite decir y hacer lo que quieras. Me gusta mucho, a mí Beto Cacela me encanta como trabaja y nunca trabajé con él y me encanta. Él me parece genial en lo que hace. Pero después dejo que la verdad es que la vida me sorprenda. No tengo con este no y con este sí. Digo, me encanta poder disfrutar y pasarla bien. Lo mejor de todo, lo único que quiero yo en cada trabajo es pasarla bien. Si nosotros tenemos la responsabilidad desde la tele de entretener con noticias buenas, malas o que pase lo que tenga que pasar en un programa de televisión, la idea es que todos los que estemos haciéndolo nos llevemos bien. Y si nosotros nos llevamos bien, nos reímos de nosotros mismos, nos permitimos cargarnos, nos permitimos llorar si uno y el otro lo tenga que consolar, las cosas funcionan. Es verdad, es verdad. Bueno, pero la tele también te da, de cierta forma, una llegada, una influencia social, una responsabilidad, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, temas que se convierten en temas importantes y resonantes. Por ejemplo, voy a citar un ejemplo para ponerles un poquito serio. El año pasado en la Argentina se trató, fue un año bastante importante para el movimiento feminista, ¿no? Por ejemplo, temas periféricos también al movimiento, como el aborto y otros más. ¿Cómo te posiciona en el movimiento feminista? ¿Cuál es tu? ¿Cómo lo transitaste y cómo sucedió contigo? ¿Qué quieras contar? Me encanta, me encantó desde el primer momento. La verdad que no fui a las marchas, pero sí las acompaño a todas desde ese lugar. Me parece que lo que estamos atravesando como mujeres, este cambio, por suerte, se está anotando. Me parece que falta un camino bastante largo por recorrer, pero que lo vamos marcando pasito a pasito. Y me parece que es súper importante que se ha modificado, que todos vamos creciendo, que hay una evolución, pero todavía un gran trabajo que hay que hacer en muchos aspectos, no solamente en la televisión, en la sociedad misma. Y me parece que lo venimos cambiando. Yo las acompaño y festejo, celebro, sería la palabra, en la lucha con la que se hizo, que tal vez empezó menos silenciosa y con menos pantalla, y a lo largo de que fue pasando el tiempo, se hizo mucho más visible. Y yo acompaño a eso mucho. ¿Pero hasta qué punto van los cambios, por ejemplo, de la zona rural de la mujer? ¿Hay límites para ti? Por ejemplo, la mujer... No, no, a ver, los límites creo que todos tenemos que ir modificándonos y adaptándonos a los nuevos. Digo, los hombres, las mujeres, la sociedad en conjunto, y de ahí me parece que comenzar con límites sería no dejarnos llevar por lo bueno, por hacer un camino que sea importante. Entonces, no me pongo límites con respecto a eso. Sí creo que, la verdad que también estamos pasando un momento, y te llevo a la actualidad de hoy, de pandemia y demás, que tal vez no están buenos todo lo que está pasando con los femicidios. Digo, es terrible lo que está pasando con respecto a la cantidad de mujeres que perdieron su vida, a hijos que se quedaron sin sus madres. Entonces, me parece que todo eso es algo que hay que modificarlo es de base, que aún no se ha hecho un trabajo para que eso no siga sucediendo. Y eso sucede, y hubo mucho, y nos sorprenden los números. Ahora no te lo podría decir porque no los recuerdo bien y te diría cualquier cosa, pero digo, los números que ha pasado con respecto al femicidio realmente llaman la atención, y en eso sí me da mucha bronca. Sí, sí, pero cuando hablaba de límites, no iba a ese punto, obviamente, que los femicidios, la diferencia salarial, eso está más que claro. Pero hablaba, por ejemplo, del punto de vista de, por ejemplo, la mujer cambiar los roles, por ejemplo, de la mujer, por ejemplo, no cultivar su feminidad, por ejemplo, ese tipo de cosas que son controversias, que hubo controversias. Yo creo que cada uno tiene que ser libre de sus elecciones. La libertad de uno no tiene que modificar. Digo, mientras vos al de al lado lo respetes y su vida no lo modifique, digo, en el buen sentido de que cuando vos no molestás al otro, cada uno es libre de hacer con su vida lo que quiera. Digo, entonces, en ese hecho... Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo práctico. Sí, a ver. Porque pasa la cosa más políticamente correcta. Por ejemplo, si, por ejemplo, estamos los dos en un programa de televisión, si yo te hago un piropo, por ejemplo, qué linda que está y todo. Puedes ser agresivo, en ese punto. No. Pero si vos me decís qué linda que sos, ¿cómo vas...? No, pero es lo que iba. Es lo que iba, que hoy día... Porque antes, bueno, por ejemplo, un programa de televisión de humor tipo Gazaja, ¿no? Que hace 20 años era... Hoy no se podía estar, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, un programa... Pero lo que pasa es que ahí está la diferencia. El humor... El humor se puede seguir haciendo. Lo que hay que hacer es modificar qué tipo de humor. Porque no es el mismo chiste que se hacía hace 10 años que el chiste que se hace ahora. Entonces, vos el chiste lo podés seguir haciendo. Y vos me podés seguir diciendo un piropo. Por supuesto que sí, porque no tiene nada de malo que vos me digas un piropo. Lo que pasa es que depende... ¿Qué tipo? ¡Claro! Reivindicándonos. Por lo menos se puede decir un piropo sin que eso sea... Claro. Claro por eso. Es como cuando empezó la entrevista y vos me dijiste y sos una mujer muy linda. Yo no tendría... ¿Cómo me voy a enojar porque vos me digas que sos... que sos una mujer muy linda? Está muy bien. Lo que hay que hacer es modificar un montón de cosas. El humor se puede haciendo. Nada está prohibido. Lo que pasa es que hay que ver qué tipo de humor se hace. Me pusiste colorado de vuelta. ¡Ay! No te pongas colorado, te pido por favor. No, todo bien. Hay muchas cosas. Vos viste un lado de tu laburo. Yo particularmente te aprecio mucho porque te vi remarla y como yo fui movilero, yo sé lo que es. Como vito cronista, que la rema que no es lo mismo. Hay que remarla mucho y te ha pasado de todo. Entre otras cosas, tenés historias, por ejemplo, con Maradona. Una cosa de amor-odio que no sé cómo explicarla. Hoy no sabemos cómo está la situación. Pero sí, porque en su momento quien era su pareja, la mamá de su hijo, me había dado una nota y Diego lo vio a la distancia. Y como Diego, la verdad que tengo que reconocer que a cada lugar donde yo iba, Diego reconocía mi voz con un tono particular y encima rodeado de 10 o 15 cronistas, me iba, yo no me achico nunca. Yo conseguía y creo que es el día de hoy en un rol diferente y todo, de que trabajo como el primer día. Entonces intento conseguir también mis mejores invitados y mis mejores notas. Y bueno, en ese caso me iba entre los 15 y gritaba. Entonces Maradona venía y decía, ¿está Pía? Sí, décime. Entonces venía, contestaba las tres preguntas que yo le hacía y seguía. Espectacular. Y así tuve una racha. Entonces yo me iba a las cañitas. Uno a lo largo de los años va a encontrar, pero en ese momento existían las tarjetas de teléfono. Entonces nosotros teníamos amigos policías que cuidaban la calle y yo le regalaba tarjetas de teléfono y decía, ¿cuándo venga un famoso? Chámame. Chámame. Y entonces me decía... Pía, ¿y con la política cómo andamos? Tú eres una persona... ¿Con quién? Con la política. Eres una persona... Con la política. ¿Te gusta la política? ¿La ejerces? ¿La ejerces, digamos, tienes voz activa o eres más, sobre todo como periodista, tienes más, estás más contenida o eres... No, no, pero primero que nunca fui una persona muy, digamos, con mis pensamientos políticos puestos en un medio de comunicación. Creo que hay gente mucho más preparada para opinar políticamente de ciertas cosas. Sí, por supuesto, tengo mis ideas puestas en un montón de situaciones, pero no estoy pegada a un grupo político y no tengo y no tengo un pensamiento que no puedas charlarlo conmigo y que tengamos que estar siempre enfrentados. Yo la verdad es que cuando hablo de todos estos temas hablo de lo que le preocupa a la sociedad, lo que le pasa al encargado del edificio, a lo que le pasa a un taxista. Lo hablo más como ciudadana que tal vez como una representante de un periodismo político, de lo cual creo que hay gente mucho más preparada que yo y que su palabra va a valer mucho más que la mía. Eso no quita que yo no pueda opinar y cuando me siento, pero vos viste que no me calla nadie, yo opino lo que haya que opinar. Yo pregunto lo que haya que preguntar. Si un día molestó algo que hizo el presidente de la nación y yo tengo un político para hacerlo, bueno, hace poco me pasó, por ejemplo, había sucedido que apareció una foto del presidente de la nación que estaba sin barbijo, la Quinta de Olivos y hubo un asado y al otro día nosotros teníamos un ministro y tal vez mis compañeros de política no le hicieron y yo le pregunté al ministro qué opinaba de eso y le pregunto cómo se te hubiese ocurrido a vos, a mi mamá, a todos. No, a mí me consta que tienes, yo creo que tienes un estilo propio, yo creo, yo te veo, creo que tienes un estilo tuyo que lo estás desarrollando que no eres como una mujer convencional o una periodista convencional, tienes tu propia impronta, ¿no? Bueno, y tenés un perrito y no que lo hayamos escuchando. Ay, tengo un perrito acá, cubito, vení. Bueno, ¿ese ando? Acá estamos, acá estamos. Vení, querés saber si vení acá, Capocha. Buen día, ¿cómo le va? ya es el importante. Sí, es Rambo, rápido. ¿Qué estás haciendo? Vamos a dar teléfono, Adrián Suárez, está camuflado. Es Rambo, Ramito, quiero decirle, está camuflado, casi se lo lleva la policía, le ha pasado de toda esta temporada. ¿no es cierto? Pasanos con Capocha. ¿Te pasó de todo? Que se saque en cada temporada. Capocha, no, yo quiero que se tire entre los yuyos. Sí, porque da perfecto ahí el plano, mirá, en los yuyos, Capocha, quedate quieto. Sí, señor camarada, ¿te podés tirar los yuyos? Sí, tirá por los yuyos, mirá ahí. Nos hace acordar a Rambito y Rambón, con el medio y porcelo. Atención. Mirá. Capocha da todo, pero no es verdad. Es perfecto. Lo van a arrestar. Hola. Acá. Hola, Capocha. Capocha. Te estamos por contratar por bañeros cuatro, ¿verdad? Pero, ¿cómo va? Muy bien. Tenemos también Rambito y Rambón en remix. Capocha, ¿cuál de las dos te gusta más? Y se mueve. Cualquiera, cualquiera. ¿Por qué te movís tanto? Porque estaba como camuflándome. Está ahí atrás, camuflata ahí atrás ya. pía, está actuando. Hoy nos van a echarle, están arruinando a toda la gente. Y esto pisa así. Sí. ¿Dónde está mi Rambo? ¿Dónde está mi Rambo? Sálvame, sálvame Rambo. ¿Qué habla, pía? No, no, no. ¡Ah! 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 Muy bueno. Un perrito, sí. Mira, para terminar, quizá la que contaros un poco en primera persona, ¿no? Es una pregunta que me interesa muchísimo saber, porque ese es un documento público que va a quedar para toda la historia, ¿no? Para futuras generaciones. ¿Cómo transitaste a la cuarentena? Sobre todo desde el lugar que podías transitar por la ciudad, ¿no? Otras personas no. ¿Cómo transitaste desde el comienzo hasta ahora? ¿Cómo fue el proceso? La verdad que fue en estos casi cinco meses y medio, nosotros somos uno de los países con la cuarentena más larga, si no es el país con la cuarentena más larga. Pasé por todos los estados, yo vivo sola, vivo con mi perro, estoy de novia, decidimos con mi novio, de acuerdo a cómo fue transitando la cuarentena, vernos con distintos espacios, ¿viste? Para que no suceda, porque, bueno, él por su mamá también y yo por el trabajo y porque me cuido mucho porque creo en la responsabilidad que tengo además de esto, de lo que vos decís, salir todos los días por mis compañeros de trabajo en la tele y por la radio que voy una semana sí, una semana no. Y la verdad es que en el medio me cruzo con un montón de gente. Por un lado, cuando nosotros decimos tenemos de alguna manera parece el privilegio de salir a la calle en medio de esta cuarentena, yo creo que fue una de las partes más difíciles porque es como que constantemente uno salió todos los días en busca de, ¿viste? ¿me voy a contagiar? ¿qué va a pasar? con los miedos y hay días que volvía con mucho miedo porque además todos los días durante dos horas y media hablas de la cantidad de casos, de lo que sucedió, de una persona más que se fue por esto. Así que para mí esa fue una parte difícil que me tuve que de alguna manera amigar para seguir haciendo mi trabajo. Por otra tuvo que ver con los afectos que te das cuenta de lo que extrañás y yo tengo a mis dos papás y no viven a siete cuadras de mi casa pero a mi mamá no la veo hace cinco meses porque ella tiene una enfermedad preexistente y entonces la verdad que era una persona de riesgo y yo al salir mucho no la puedo ver. A mi papá en la puerta nos alcanzamos algunas cosas tres veces por semana que yo le llevo o él me quiere dar. Es mi único contacto y después llamarlos telefónicamente todos los días. Los amigos al principio todos hablamos por Zoom y estamos conectados y después llega un momento de la cuarentena que decías no quiero hablar más por Zoom. Viste, tenés ganas de juntarte a tomar un rico vino con esas personas que extrañás. Tengo a mi hermana que vive lejos que vive en misiones en posadas y en sobrinas y que también me perdí casi yo creo que casi un año de poder compartir con los seres queridos que se nos fue pero otro lado siento la responsabilidad que me tengo que cuidar y me sigo cuidando como el primer día yo decía por ejemplo no voy a programas de tele que no sean los míos porque me parece que también esto tiene que ver con cuidarse así que mirá pasé por todos los estados me parece que también fue un momento de aprendizaje para mí para convivir para un poco de alguna manera la pelota ¿no? de que uno de que uno está todo el tiempo a full que va a un evento que tiene que ir al cine que va al teatro que tiene que hacer esto y bueno y estudié más y aprendí un montón de cosas y ordené la casa y bueno y ahora llega el momento de que tenés ganas que bueno que ojalá pronto sea poder abrazarte con los seres queridos que es lo que uno más extraña perfecto bueno Pío muchísimas gracias te agradezco a vos siempre es lindo cruzarte hace mucho que no hacemos un móvil sos un gran profesional estás siempre ahí pendiente de lo que necesitamos así que como siempre para lo que necesites acá voy a estar te puse colorado toda la entrevista bueno andá a descansar porque hay hay un cambio horario impresionante ahí exactamente exactamente así que bueno ¿cómo están ustedes? ¿están bien? mira no hay cuarentena para nada desde que hablamos ahí en el programa de Guillermo Andino no hay cuarentena para nada y estamos la vida normal por eso ¿no hay casos? no hay cada vez menos menos casos y vamos a las tiendas al shopping abrazamos con los amigos podemos tocarnos las manos ningún problema pero ponele ¿cuántos casos por día puede haber? y cada vez menos cada vez menos es porque la cuarentena se está probando que no funciona muy bien en algunos países hay mucha controversia con eso yo no voy a hablar ese tema ahora pero yo creo que lo que tú dijiste es muy importante yo por ejemplo ahora no estoy cogiendo aviones no estoy viajando claro porque como dijiste yo puedo colaborar puedo trabajar desde casa puedo hacer home office pero yo creo que el que tiene que salir es el hombre que tiene que vender el chocolate en la calle para dar de comer a los días total absolutamente y entonces y la gente que es riesgo no o sea podría realmente haber otro tipo de organización incluso entre los países pero bueno ese es un otro tema ¿no? sí y sí así estamos igual estamos todos así en muchas partes del mundo pero bueno bueno un beso muy grande beso beso siempre lindo verte no te pongas más colorado chau muy bien y ahí fue la nota con Pia bueno muy tierna me interna esa chica me interna qué mujer hermosa inteligente agradable simpática todo bueno todo bueno la verdad es que una gran señora una gran señora seguramente va a crecer mucho en los medios de comunicación ya es grande ya es grande vale decir y lo lindo es que hace su carrera la forjó a su carrera con trabajo con mucho trabajo eso es lo que lo que más me gusta ¿no? bastante trabajo con talento desde abajo subiendo cada vez más como lo dijo aquí ¿no? cada día más más arriba y bueno es así esa es la única carrera que creo realmente es la carrera que te ha hecho con trabajo con mucho esfuerzo y con mucha dedicación y con amor también y con amor así que bueno y hablando de amor muchas gracias a vosotros que estáis del otro lado bueno esto para mí es una relación de amor también ¿no? ese cariño con el público y bueno saber que que uno siempre uno más o menos sabe que hay gente allí que está que está esperando eso que miren y que te sigue y que bueno y el público va creciendo cada vez más y eso realmente es muy es muy lindo es muy lindo y es muy muy importante para uno así que bueno por favor no os olvidéis de suscribiros a nuestras redes redes sociales y bueno compartir las entrevistas si te gustó y bueno pues muchas gracias por estar allí del otro lado os espero en el próximo programa ¡Gracias!